Pasa gente, bienvenidos a un nuevo video con las cachimbas y con Poto. Hola Poto. Hola, con el novato que estoy aquí. Con Paulo Dybala, el novato, el más conocido como el novato y Garo Ita. Garo Ita. Vamos a hacer. Cuidado. Os digo yo una cosa, también viene aquí el Tubi. No, el Rubius. El Tubi, estamos grabando, ¿sabes? Así. Vente aquí a animar la fiesta. Vente Rubius, estamos con el Rubius. Bueno, pues. Que no es el Rubius, es Tubi. Bueno, voy a empezar la puta partida de los cojones. Que va a ser la turma. Me dejáis esas palabras, maricón de mierda. Primero juega Iván. Hola, hola, hola. Aquí hay que, aquí hay que, se necesita un poquito de, un poquito de. Primero se juega el protagonista, Iván es ejemplo. Yo, yo que me debes una partida y más. Y luego, eh, yo. Luego juega el novato. No, yo, yo, yo. El novato. No, 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 no. Qué rata, por favor. No, a mí me tenéis la super, la super, la super. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Pero qué, pero qué no será. Pero si era no. ¿Cuántos likes tiene que tener el video? A ver, cuántos likes tiene que tener el video? 297.000. 1.000, es tonto. No, no, no. 50.000 y enseño la cachinda, así que es tonto, ¿no? Sí. 50.000 y digo mi nombre real. Si tengo 70 suscriptores, como. No, voy a llegar a 100.000 likes. O 50.000. Tiene que ser un número bajo. Pues si llego a 5 likes, yo qué sé. No, si llegamos a los 62 likes. Vale, pues. 5, 5. 62 likes. 62 likes, 62 likes. Vale, pues. Enseñamos, decimos cuál es el nombre real del noob. No. No, de todos, de todos. Bueno, el mío, el mío es Iván, ya lo sabe. Bueno, de todo el mundo sabe eso, pero. Cuidado que ese es el. Bueno, qué caro. Yita no hay mucha diferencia a su nombre. Pero bueno, a ver si ha decidido en los comentarios. El mío sí que. Bueno, tampoco hay, la verdad. Sí. Eh, eh, os digo. Un poco traigo. ¿Cómo creéis que se llama puto? Un poco traigo. ¿Cómo creéis que se llama puto? Decidme en los comentarios. ¿Cómo se llama? Dime en los comentarios porque los comentarios están en el cielo. Así que sepáis, que sepáis que estoy haciendo el sorteo de esta cuenta. ¿Y qué? Para participar, aquí tenéis que dejarme un comentario diciendo, ¡participa! Si no dejáis participo, no podré. De momento no hay ningún participante. Y también, y también. Pero les tenéis que dejar en los comentarios de cualquier vídeo. No, también di mi nombre, mi nombre. Que soy famoso. Sí. Yo pronto lo seré cuando tenga un canal y todos venid a ser. Eh, eh, eh. Mirad, mirad, voy a decirlo. El que adivine el nombre real de el noob, el noob o el mago. No, el lobator. Lo. Bator. El que adivine el nombre, el nombre real de lobator. De lobator. De lobator. Se llevará mi cuenta, esa cuenta. No, la pequeña, la pequeña, eh. No, la grande, la grande. La grande, estás tú. ¿Qué si no lo van a adivinar? Sí. Porque no, arriba en los comentarios. Un cofre, a ver qué coño toca. Una paja, una paja. Espera, me dejo. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora, a ver. Pirito, pirito, gor gorito. Saca la mano de 25. ¿En qué lugar? ¿En qué la vieja? Entonces, esconde la mano. Que viene la vieja. Vale, sí, traspasa, 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 traspasa. Ahora, ¿quién es? Vale. Dile la verdad, dile la verdad. Vale. Y tú no cuentas que por qué quieres. Me tiro un pedo, huele a caramelo. Luego me meto el dedo y huele a pedo. Y al mío, lo bato. ¡Lo bato! Me he inventado un nombre. Ahora vengo, ahora vengo, gente. Me he inventado un nombre. Siempre te invento nombres, así que... Ya, bueno, ya. Venga, Lola. Ayer me llamaste Antonio. Ayer pasado me llamaste Boris Johnson. Te llamé también Boris Johnson, así que... Me he metido el culo abierto. Se mete el ano. Luego, ¿quién es? Me he tendido por el ano y sale, y sale... Luego, ¿quién es? Mi mala coja, ese chico. No, joder, que quiero ser yo. Alá, que tiene el culo abierto así. Se mete el dedo en el culo y sale mi polla. ¡Ja, ja, ja! Sale, sale ano. ¿Qué? Me he traumado con este señor. Ayúdenme. Luego soy yo, luego soy yo. ¿Qué hace una nevera? Soy un traijón. ¡Neverizer! Ya no hiciste. Digo, lo vato, el chiste es barato. Hoy le voy a llamar de ese nombre porque no me se me ocurren nada mierdas más. El nombre que me gustaría a mí llamar. También le llamaré Boris Johnson porque se parece mucho... ¡Me cago en su pibrio! ¡Paquete! ¡Paquete! Sí, toma los siete copas. ¡Suba de rango! Ojo, ojo, ojo. Cuidado, siete copas, ¿eh? Pues toca comer, puto amo. Es el mejor, ¿eh? Es un tryhard. Le doy, ¿eh? Porque... ¡Eh, eh, eh! Esperad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Piii! ¡Piii! Hay una visión de Dala a volver a jugar. ¡Vete a la mierda! Luego voy a usar a un personaje. Yo a Maxi. ¡Hostia, que tienes la skilling! Sí. ¿Qué coño? ¿Y metes dinero o qué te pasa? No. ¡Poo! A ver, es la cuenta... Esta cuenta es la... ¡Este es el mejor jugador! ¡Esperad, espera! ¡No van a salir! ¡No van a salir! ¡Que estoy tonto! ¿Qué me pasa? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Espera, espera. Mi club está top 300... 418 de España. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ¿eh? De España, pues qué poco. ¿Cómo que qué poco? Si vuestro club no está ni en el top... Un... 100 millones... Está... Está en... 5.000 y pico. O sea, es que es... Es tryhard. 5.000 menos. Más, digo, más. 10.000. ¿Qué dices? Un millón y... Y algo más. Mentira, nos ha muñado un millón. Por eso, si no tenéis ni 200.000 copas. ¿Eh? ¿Qué no tenéis ni 200.000 copas? ¡Eh, tú! ¿Cómo que 200.000 copas? Personaje tryhard tener feada. Si tenemos... Si tenemos... Eh, tú, personaje tryhard que sea... ¡Hola, hola! ¡Que yo no me alcance, cojonudo! Pues es poquísimo, es poquísimo. 300.000 se tenemos. ¡Ah, es poquísima! ¡Ah, es poquísima! ¡Ah, es poquísima! ¡Ah, es poquísima! ¡Tú tampoco estás! A ver, que no discutáis, joder. Que estoy a lo camper... A lo camper cojonudo y... En YouTube. En YouTube, sí. ¡Que me olvidé que estamos en YouTube! ¡Camper, Camper! ¡Camper, Camper! ¡Camper, Camper, Camper! ¡Que me olvidé que estamos en YouTube, eh! ¡Este vídeo se llama Camper... ¡Y vi a ti, Pad Pélez, porque tú también vas a tener... ¡Nada! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Eh, yo, yo, a ver! ¡A ver, hay que inventar a la gente nombres! ¡Si yo me llamaré en Pad! ¡No, no, no! ¡Llamadme bat! ¡Llamadme bat! ¡Decidlo en los comentarios qué preferéis! ¡Poto o bat! ¡Poto o bat! ¡O retrasado! Si decís retrasado, os paga un puñetazo cuando os encuentran un día por la calle. Un poco complicado. Un poco... Si queréis más putras con los panas, que ya lo sabéis, ya lo sabéis. ¡Ojo! ¡Que aquí viene el pana! ¡Eres tonto! ¡El pana! ¿Por qué? ¡El pana! ¡Porque soy tonto! ¡Venga! ¡Que panan con mayúsculas! ¡El pana con mayúsculas! ¡El cual con W! ¡No! ¡Eso lo tiene gracia! ¡El pana con P mayúsculas! ¡Eh! ¡Sorry! ¡Eh! ¡Vituón no rienda B! ¡El pana con P! ¡Ahora tiene el estelar! ¡Apunta, apunta, Janet! ¡Apunta! ¡Ahora tiene el estelar! ¡Qué curiosidad! ¡El nivel 1! ¡Tiene el estelar en nivel 1! ¡Pienso es que... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Hala! ¡Un crow! ¡Un crow! ¡Es que... es que... es que... es que... es que... es que hay más vídeos con... ¡Pero qué crack el crow! ¡Te ha regalado una caja! ¡Ah! ¡Esperaos que tengo aquí a un amigo que me quiere decir algo! ¡¿Qué coño quiere el niño?! ¡Eh, gente! ¡Eh, la cosa que me ha dicho mi amigo! ¡Ah! ¡Pues qué majo! ¡Eh, Dios, qué señor! ¡Eh! ¡El dedé! ¡El dany yankee, dany yankee! ¡El dany marca! ¡El dany marca! ¡Sí, el dany marca, el dany marca! ¡Es que el crow es un cobardico! ¡Eh, el punselas! ¡Eh! ¡¿Cuál es la capitán de Bosnia?! ¡Sara Cuevo! ¡Es tu puta madre! ¡Es tu puta madre! ¡Así de así! ¿Sabes? Yo en la escuela saco buenísimas notas. He sacado... No, en mi vida he sacado un Bicain, así que lo siento mucho, pero no sé... Eh, Poto, no sé yo, pero... ¡Eh! ¡Ambro soy el más inteligente del trío! ¡Os digo, os digo! ¡Ey, babacor, señor cibor, yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedes seguir al señor cibor! ¿Quién es señor cibor? Ya, ya, aún ya tiene canal, eh. ¿Pero quién es señor cibor? ¡Señor cibor no, pero... ¡Ojo, cuidao! ¡Que se motivó! ¡Se motivó! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Estamos en la calle grabando como un pringaus. ¡Eh! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Sí! ¡Volver a jugar! ¡Es que hay una misión! ¡Es que hay una misión! ¡Es que hay una misión que la que volviera a jugar! ¡Quiero ser yo! ¡Es que... ¡Pero yo me arroja! ¡Es un calazo el móvil! ¡Sigue vivo el móvil! ¡Pero Jack, es que tramposo! ¡No, es que hay una misión que la volviera a jugar! ¡Sí! ¡Va! 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 ¿Por qué no? ¿Nueve con ocho? ¿Nueve con nueve? ¿Estamos grabando, eh? ¡Logo se enseña el video! ¡Qué problemas serios tienen con la manel! ¿Qué hora tenéis que ir? ¡Ahora, vera! ¡No sugiero ver el canal de... ¡Ay, Donary! ¡No, yo no! ¡Yo no recomiendo eso, eh! ¡Yo recomiendo ver el canal... ¡A ver, que loca mierda! ¡Yo recomiendo ver el canal Iván S.G. Brown! ¡Bueno, cero copas! ¡Soy super bot! ¡Es que no me gusta Morty! ¡Eh, gente! ¡Eh, volver a jugar y hacemos una misión de mierda! Sí, espera, escuchadme, escuchadme, como veáis la cara de Poto, te parecerá un alien, porque tiene más granos... ¡A ver, a ver, que estoy en la edad del pavo, así que no me digas nada! En la edad del pavo... Parece un subno. Yo le he pedido... Os digo, os digo, dos, dos... A ver, si es... Sí, porque es súper guapo, aunque tenga granos... ¿Eh? ¿Quién te rechazó? Garoita. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Eh, la cosa es, yo tendré granos, pero él me supera a la... Quería preguntar a dos chicas y una le rechazó... Y la otra... Y la otra fue a preguntarle, pero antes de que la preguntara le rechazó... ¿Qué? ¡No fue a preguntarle! ¡Sólo a la visión que era! ¡Eh! ¡Listo, la misión hecha, la misión hecha, la misión hecha, la misión hecha! Pero no va a tocar ni una paja en la caja, ¿sabes? No sé, no me jodas... ¡Poto! ¿Qué, qué? Tengo una suerte... ¿Qué es una paja? Eh... ¡Perebiripi! ¡Perebiripi! ¡Eh, esto de los públicos, ¿verdad? ¿Tu canal? ¡Perebirere! Mi canal será para mi delito 18,000... ...¿Y me traer la diarrea así que voy a usarla?! Tú vas Danko wieder. ¿No N-os para gente que considera diarrrea...? ¡¡Es Guapa! No, no, es tanto como tu novias! Eh... No tengo novias pero estoy coladito por gente... Escuche, escucharme. ¡¿Que?! ¡Ahh! ¡Por gente y no por ti ! ¡No, por una chica! ¡Quee! Este vídeo no es apto para gente que considera diarrea exclusiva, porque esto traerá más diarrea exclusiva. ¿Por qué? Porque estás tú. Nah, ¡No, porque esto es tú! ¡Aquí te matas! ¡No, me morí! ¡Qué buenísimo! ¡Páquete! ¡Páquete! ¡No! ¡El Brock era Treyhard! ¡Era Treyhard! ¡Cuáles has perdido! ¡Treyhard! ¡Y yo soy God! ¡Yo soy God! ¿Por qué eres God? El vengador es... Yo soy el vengador de los mancos. ¿Por qué eres manco? Soy un vengador. ¡Mancos! ¡A ver cuántos Treyhards! ¡Eh, eh, eh! ¡Usa ya! ¿Aquí? ¡Eh, os digo! ¡Eh, esta foto le va a hacer enfadar! ¡Di con dos cojones cuántas copas tienes en Braille! ¡Y también! ¡Que no sé de memoria! ¡Creo que es cuatro mil y algo! ¡Y mi amigo Muerte! ¿Cuántas copas? ¡Yo perdí la cuenta! ¡Yo perdí la cuenta! ¡Eh, pero yo perdí la cuenta! Pero si no tendría todo el trece mil o algo así. ¡Voy a contar una larga historia! ¡Me senté encima de la tablet y se me rompió! ¡Ya! ¡Y he empezado una nueva cuenta! ¡Porque trata muy bien de la gente! ¡A ver, escuchadme! ¡Os voy a contar una larga... ¡Eso! ¡Vale! ¡Os voy a contar una larga historia! ¡Y la cuenta! ¡Ahora todo el mundo te llama Janitz! ¡En vez de... ¡La cuenta! ¡Joe Biden! ¡Pero no me llegan mi nombre real, Inuti! ¿Y tú por qué le dices? ¡Te llamas Joe Biden! ¡Siempre te llamo nombres random, así que no sé tu nombre! ¡Pero escuchadme! ¡Por eso el amigo no sabe mi nombre! ¡No, no, no! ¡Escuchadme! ¡Me cago en todo! ¡A ver! ¡La cuenta de mi amigo muerte! ¡A ver! ¡Se murió! ¡A ver! ¡La cuenta de mi amigo muerte se murió! ¡Pero si se murió! ¡Pero es que es masculino femenino! ¡Espera que tengo 15 minutos! ¡Cuando llegue a 15 minutos tengo que cortar! Bueno, otra partida, dos partidas más o menos ¡Una! ¡Listo! ¡No, dos! ¡Y que sepáis! ¡Venga, dos! ¡No me des un bajón! ¡Eh! Normal que no tengas tantos seguidores! ¡Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo... Mi amigo, mi amigo, mi amigo poto está happy... Sí, estoy muy happymeel Oye, estoy happymeel porque aparezco en mi primer vídeo porque mi amigo señor cibor no me deja aparecer en vídeos porque me odia Bueno... Es que eres su enemigo mortal ¡No! Es diferente que le robe cosas de su casa eso no es ser su amigo, es ser su buen amigo COÑO QUIERE ES Y LOS VEMOS EL VIDEO DESPUÉS DE TERMINAR EL VIDEO VALE QUIERO REÍRME HOLA PERO QUE GOZ YO SOY GOD COMPRAR LA AURA ALLO YO SOY GOD COMPRAR THE AURA ALLO COMPRAR HAPPY MOOLTI YO TE BOXEO YO SOY GOD YO TE RULLEO COMPRAR LA JAPRAN COMPRAR HAPPY MOOLTI A ver, os recomiendo mucho viajar a Bilbao para ir a... Al McDonald's. Al McDonald's. Al McDonald's. Hay que ponerse gordo para ligar. Vale, te... Me he ganado aquí. Entonces, esto es perfecto. No, os digo gordo. A ver. Yo peso mucho, pero no estoy gordo. Así de simple. ¿Cuánto pesas entonces? Demasiado. Como para un tryhard. Este no es un tryhard. Yo peso 40 kilos. No necesito una novia. Más gordo, chavales. Sí, estoy flaquísimo. Ya. Entonces, ¿y dónde sacas esos 40 kilos? Ya, tú pichas que pesas. A ver, te digo una cosa. ¡Elmerón! 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 ¡Póntalo! 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 ¡Más gordo! ¡Más gordo! Yo, yo, yo. Ahora yo. ¡Quita tu culo de mi tra... Quita tu tra... Aquí acaba el video. Porque, fíjate, aquí acaba el video. Rápido. Adiós. Pasadlo bien. Os sugiero dentro de poco visitaros. ¡Suscríbete al canal!